Hola chicas, hola, 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 por fin estoy aquí que estaba deseando contaros porque ya tenemos el lanzamiento y ahora mismo os lo cuento todo, 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 todo para que lo sepáis, vale? Vamos a esperar a que seáis nada, un pelín, unas poquitas más para que me escuchéis y os enteréis de todo, vale? A ver, que empiezo, 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 he estado ocupada mandando mensajes a todas las chicas porque sois un montón las interesadas en querer saber, entonces en eso he estado pero no he podido esperar a ponerme en directo y contaros todo esto porque lo tenéis que saber también vosotras, vale? Pues empezamos, no sé ni por dónde empezar con tantas cosas, el lanzamiento del producto, el que os estábamos avisando, vale? Que habíamos dicho que venía un lanzamiento, que lo habéis visto en mis publicaciones y tal, pues es una máscara de pestañas, una máscara de pestañas 4D, ya sabéis, 4D nos va a hacer unas pestañas postizas sin ser postizas, que significa que nos la vamos a aplicar en un solo paso y nos va a ir añadiendo pestañitas a nuestras pestañas, se va a quitar muy fácilmente y la duración va a ser de 12 horas, es decir, nos la aplicamos en un solo paso y nos van a durar 12 horas las pestañas con un rimel 4D como si fueran postizas, O sea, adiós a las pestañas postizas, muchas ponemos a diario pestañas postizas, pero con esta máscara de pestañas 4D se acabó el ponernos máscara, en ponernos pestañas postizas, o sea, la bomba, para mí me parece un producto bomba, ya sabéis que cuando Younique empezó, muchas que ya seguís el funcionamiento y tal, empezó en Estados Unidos y solo promocionaba una máscara de pestañas 3D, las que empezaron en esa época en Estados Unidos, llegaron a los más altos estatus rápidamente, solo promocionando la máscara de pestañas 3D, entonces, ¿qué significa? Que este es un producto bomba, que encima, para las que estáis pensando, que muchas me escribís, que estáis indecisas, que queréis empezar, pues las que estéis pensando en empezar en este negocio, montar vuestro propio negocio desde casa, el momento es ya y os voy a explicar por qué, porque esta máscara de pestañas 4D, solo la vais a tener disponible ahora mismo las nuevas presentadoras, ¿qué quiere decir? Nosotras, que ya llevamos tiempo, no tenemos acceso a tenerla hasta el 1 de mayo, es decir, las primeras que vais a estar promocionando la máscara de pestañas 4D, vais a ser vosotras, entonces, es éxito seguro, hola, no saludo, estoy hablando, contándoos todo, luego os leo, ¿vale? Es un éxito seguro, porque está demostrado, ¿vale? Está demostrado, Junique es experto en pestañas, siempre estamos con nuestras pestañas, siempre os enseñamos nuestras pestañas, así que chicas, vais a ser las primeras en promocionarlo, las primeras en enseñarlo, antes que las que ya llevamos más tiempo, así que yo os recomiendo, todas las que os lo estéis pensando, que toméis la decisión ya, que alguna de las que me estáis viendo, queréis la máscara de pestañas como uso personal, no pasa nada, os podéis coger el kit y para uso personal, pero yo os recomiendo que lo cojáis para montar vuestro negocio, porque yo lo que quiero en este momento es ayudaros a tantas mujeres como pueda, a cambiaros vuestra vida igual que ha cambiado la mía, entonces, ¿cómo se hace el registro? Muchas ya lo sabéis, tenéis que ir a mi enlace y os van a salir dos kits, os van a salir el élite, que es el del que siempre os hablo, que os he explicado en un vídeo lo que viene y os va a salir el regular, yo os aconsejo siempre el élite, ¿por qué? porque viene más producto y ya sabéis que encima siempre el kit está valorado en más de lo que viene, ¿no? y sería muy bueno para empezar, porque ahí ya tenéis cosas para enseñar y en los dos os viene la máscara 4D, ¿vale? Entonces, chicas, éxito seguro, dar el paso ya, no os lo penséis más, mandarme mensajes, por aquí está mi teléfono, por aquí está mi link, para que entréis y hagáis el registro, y esto es lo que os quería contar hoy, no me digáis que no es una pedazo noticia, y yo encantada de contaroslo a vosotras y poder ayudaros a todas, ¿vale? mandarme mensajitos, por aquí está mi link, muchos besos y os espero a todas, vais a tener todo el apoyo, todo el apoyo, y bueno, es que ya con esta máscara de pestañas, o sea, el apoyo y la máscara de pestañas, que esto es la bomba, la revolución, chicas, vemos por ahí muchas con pestañas postizas, lo vamos a tener en un solo paso, de Argentina, lo vamos a tener en un solo paso, las pestañas, yo no puedo tenerlas hasta el 1 de mayo, chicas, todas las que empecéis ahora sabéis que lo vais a tener en 4 o 5 días en vuestra casa, y lo vais a poder empezar a promocionar de las primeras, 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 ¿vale? Así que chicas, os espero en el equipo, besitos, mandarme mensajitos si tenéis dudas, ¿vale? Y os leo por aquí lo que me hayáis escrito ahora, muchos besos. Gracias.